Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouNow desde Panamá 507 y este es una crítica social y política. Sí, Ceci Assain metida en política o temas de labor social, lo que está haciendo Ceci aquí es candidata a puesto político. A mí me gustó, yo he dicho que me ha gustado. ¿Qué ha dicho? Tú no lo has escuchado, pero lo vas a escuchar. Mi reacción aquí en tu canal YouNow. Ceci Assain a otro nivel. A otro nivel, de verdad, te lo aseguro, te va a encantar las palabras de Ceci. Pero antes tengo que decir que estamos llegando a los 10.000 suscriptores y eso es gracias a todo el apoyo que le dan a mi canal YouNow. Wow, que está ubicado en Panamá 507 en la casa. Somos Centroamérica y voy a hacer una campaña para que le pongan esa estrella a Honduras porque tiene 5 y ya es hora de cambiar la bandera de Honduras y ponerle una sexta estrella que es la nuestra y una séptima estrella que es Belice. Hora de cambiar la bandera. Campaña, no sé qué tan impopular será lo que acabo de decir, pero en este canal yo digo lo que pienso, he dicho. Vamos a escuchar a Ceci Assain porque Ceci también dice lo que piensa y no le importa y vamos a escuchar ya mismo las filosóficas respuestas de Ceci Assain aquí en tu canal YouNow. No fuimos, dale play. Escucha esto. Oye esto. Acaba de salir del súper. Acaba de salir del súper. Y prácticamente no compré nada, solo vine a comprar unas cuantas cositas. No es que no tenga plata, Ceci. Aclara y lo va a aclarar a continuación. Acaba de salir del súper y solo compré unas cositas. O sea que no le alcanzaba para otras cositas. Escuchemos. Las palabras sabias de Ceci Assainz. Let's go. Y gasté casi dos mil lempiras. Casi dos mil lempiras. Yo no tengo la menor idea. Es más, nos fuimos a Google. Porque tú me lo puedes estar contestando ahorita. ¿Cuánto es? Porque esto hay que ponerlo en contexto. ¿Cuánto es dos mil lempiras? No tengo idea. Nunca había escuchado esa moneda. En dólares. Él dice que es la moneda de Honduras. Ok. 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 Oh my God. En este minuto. Dice que actualización 14 de febrero. Dice que ya es 14. ¡Feliz día del amor! 14 de febrero. Dice que actualización las 3 y 39 de la madrugada. Yo no sé dónde. Ah, es que donde están haciendo este cálculo. Lo están haciendo en tiempo real. En este mismo minuto. O sea, hace 3 minutos. Dos mil lempiras. Son 80 dólares. ¿Qué te parece, asistente? ¿Ah? 80 dólares. 80 dólares. Son 2 mil lempiras. 80 dólares americanos. Así es donde sale Washington, Lincoln, Hamilton, Jackson. Y todo este poco de locos. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, depende para quién es caro. Porque de repente para ti, que tienes mucho dinero y estás viendo este video. 80 dólares no es nada. Tú te pasas los 80 dólares por donde mejor te parezca. ¿Verdad? Pero Cecia dice que casi no le alcanza con 80 dólares. Lo acaba de decir. Escuchemos. No le alcanza. Escuchemos. Escuchemos. En contexto. En nada. O sea, yo me voy a pensar de verdad en todo ese montón de familias que tienen que comprar comida para un montón de niños, un montón de hijos. Se pone a pensar en las personas que tienen que comprar un montón de comida para un montón de niños. Ella está preocupada, como pueden ver en el video, por las personas que no tienen 2 mil lempiras o 80 dólares para comprar comida para un montón de chiquillos. Y sobre todo, no sé si en Honduras, pero en Panamá van a comenzar las clases en marzo. En marzo comienzan las clases. Así que tú te imaginas la merienda, no sé cómo lo llaman en tu país, el lonche, merienda, el dinero para que se compre, no sé, en el recreo, en la hora de, no sé. Siempre hay una hora donde hay recreo, esparcimiento, donde la gente puede comprar, comen en la mitad de las clases del día, ya sea en la mañana o en la tarde, o las escuelas que son, que entran a las 7 y salen a las 2 o 3 de la tarde. Hay escuelas así. En fin, en fin, el mundo es así. ¿Y cómo van a ser esas familias? Ella está preocupada. ¿Qué opinas tú? Tú pones el contexto aquí en el canal You Know. ¿Crees que sea como un guiño a una donación que va a hacer Cecia pronto a una escuela o a un hospital o alguna cosa? Porque la labor social de Cecia no tiene precedentes. Ella es muy, muy de apoyar a su pueblo en Comayagua y en Honduras. O sea, no compré nada de comida. Está haciendo una crítica porque el costo de la vida es muy caro. Cecia, un artista. ¿Cómo será la persona que no es artista? Yo compré como que detergentes, toallitas, bolsas, toallas, 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 toallas de mujer. Yo lo compro unos guineos verdes para hacer una sopa. Compró guineos verdes, guineos verdes para una sopa. Ahí estamos escuchando las palabras. Me peina y qué sé yo. Solo eso. Solo eso. Casi 2 mil empiras. 2 mil empiras. Oh, 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 oh. Se acabó el mundo. Cada día está bien difícil. Está reconociendo que la cosa está dura. Esto. Me preocupa. Me preocupa por las familias que... O sea, para muchas familias, 2 mil empiras es... Es muy poco. Ella está preocupada y seguramente es un guiño a que viene una gran ayuda por parte de Cecia a las familias hondureñas. O viene la política. Se está tirando por política. Bueno. Bueno. Siguiendo con el tema. Puede cambiar el país. Compré algo para limpiar el carro. Ah, para limpiar el carro. Por supuesto. Muy importante. No sé si me funcione. Pero tira... Ah, ya tiró algo ahí rico. Riquísimo. Vamos a ver. Tiro algo ahí. Un splash ahí para el carro. A ver qué tal. Yo creo que por eso me salió... Pero igual. O sea, es mucho, es mucho. Es mucho. Me encanta el acento de ella. No llevo nada. No llevo nada. Prácticamente. Y le salió muy caro. Pero bueno. Así es la vida. O a saber si es... La vida del artista. Qué vida para difícil. Pero igual me preocupa que hay muchas personas y muchas familias que... Oye. Oye. Imagínense comprar una canasta básica todo el mes. Todos los meses. Imagínate. Ya está diciéndolo categóricamente. Es eso. Qué difícil. Qué difícil, la verdad. Está muy preocupada. Oremos. 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 Yo dijera trabajemos. Porque la cosa está dura. Hay que trabajar. Bueno. Hay que... Trabajemos nosotros. Vamos a ver qué hacemos nosotros. Vamos a ver qué hacemos nosotros. ¿Qué hacemos? Tenemos que ya... Angie lo dijo. Digo. 5, 4, 3. Ya Cecia lo dijo. Estamos preocupados. Cecia está preocupada. Y tal vez sea un guiño a cosas políticas. Tú pones el contexto. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado el video. Y que me digas. ¿Qué labor social viene Cecia? Porque está preocupada por el pueblo de Honduras. Y creo que viene algo bueno ahí por parte de Cecia Sáen. Apoyando al pueblo hondureño. Porque la situación está dura. You know. Prá.